Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El botón de acción que introdujo Apple en el iPhone 15 Pro y el Pro Max sigue siendo una realidad en modelos posteriores, por ejemplo en el iPhone 16. El botón de acción tiene bastantes ajustes de configuración y en este vídeo lo que quiero es mostrarte las diferentes alternativas que tiene este botón de acción en tu teléfono iPhone. Así que si no lo sabes, lo único que tienes que hacer es dirigirte directamente a los ajustes de tu móvil. Vamos a buscarlo, entramos a ajustes y verás que dentro de los ajustes tienes una categoría llamada botón de acción. El botón de acción es el que incluye tu teléfono en uno de los laterales y se puede configurar, por ejemplo, para poner tu teléfono móvil de manera rápida en modo silencioso. También podemos configurarlo para modo de concentración. Si elegimos, por ejemplo, la cámara, podemos tener un acceso directo rápidamente desde el lateral de nuestro teléfono sin tener que buscar la aplicación de la cámara y esto te llevará directamente a la cámara de tu teléfono. También podemos configurarlo como lupa porque tenemos la alternativa de poder encender la lupa rápidamente con nuestro teléfono pulsando simplemente el botón de acción si dejamos esta opción configurada. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota de voz. También tenemos reconocer música, que es el modo Shazam, la cual se utiliza para... Hay un vídeo anterior que he subido al canal, que esto lo utilizamos para reconocer cualquier tipo de música que está sonando en un momento determinado y no sabemos cuál es. También tenemos aquí la opción de traducir. Traduce frases o mantén una conversación con alguien a través del traductor, que es una función bastante útil cuando te encuentras, por ejemplo, en el extranjero, no sabes un idioma y necesitas utilizar rápidamente el traductor. Pues lo tienes aquí como un acceso directo configurado y esa sería una buena opción. También tenemos la configuración de la lupa y unos ajustes o controles predeterminados que no están definidos. Estos controles lo que te hace es añadir un ajuste que no esté entre los predeterminados del sistema operativo y tú puedes añadir aquí lo que te convenga abrir, porque es totalmente flexible. También tenemos aquí lo que es el atajo para abrir una aplicación o que se ejecute en tus favoritos y también tenemos la opción de accesibilidad y esto te llevará directamente a funciones de accesibilidad de tu teléfono. Así que nada, si también queremos configurarlo para que no cumpla ninguna acción, que esto lo veo un poco, a ver, no necesario, porque al final lo que quieres es que este botón de acción haga su función, pues aquí tienes las opciones para elegir cada una de las que a ti te interese. Así que nada, esto es un breve repaso sobre el botón de acción de tu teléfono iPhone. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.